Hola mis queridos amigos, tanto en mis redes sociales como Youtube, Instagram, estas son mis fotos editadas por mi, o sea, Carla Dulce Viquián. Si les gustó, denle un dedito hacia arriba y suscríbanse a mi canal, se los agradecería mucho y me pueden encontrar en Instagram y en Twitter. Ya no sé qué decir, bye bye, los quiero mucho y que Dios me los bendiga, suerte a todos.